Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo al hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Sin tus ojos no me iluminas en más Daría paso en falso hacia atrás Mi mundo, mi casa, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida, mis sueños, mi despertar, mi anochecer Mi hoy, mi mañana, tú Mi mundo, mi casa, mi fiel amante Mi calor constante, solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Decirte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo, mi casa, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida, mis sueños, mi despertar, mi anochecer Ni hoy, ni hoy, ni mañana, tú Mi mundo, mi casa, mi fiel amante Mi calor constante, solamente tú Mi amor, mi amor, mi amor Mi mundo, mi casa, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida, mi sueño, mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana, mi mundo, mi casa, mi fiel amante, mi calor, constante solamente tú Gracias por ver el video